¿Qué es el conocimiento del malestar de estos vecinos? El conocimiento del malestar de estos vecinos, que es verdad que llevan más de tres años reivindicando un acerado o alguna solución relacionada con un tramo de esta carretera, que además es una carretera nacional. Son aproximadamente 150 metros, que si ustedes pueden ir a comprobarlo verán que entraña grandes dificultades y mucha peligrosidad. Incluso el tramo que no tiene acerado tiene un arcén que es 30 centímetros, por lo que cualquier inseguridad a la hora de dar un paso te puede llevar a tirar a la carretera con el consiguiente posible accidente, con peligro incluso de la vida. Se lleva reivindicando muchísimo tiempo. El Partido Popular ya lo hizo en el año 2015. Se nos dijeron que se iban a tomar las medidas convenientes y que se iba a corregir esa deficiencia endémica. Esperamos que en esta ocasión y por intercesión de la pregunta que hemos formulado hoy en el Pleno se pueda mejorar sustancialmente ese tramo que es muy pequeñito, que tampoco lleva implícito mucho gasto y que va a contribuir a la mejora y la seguridad tanto de personas mayores como sobre todo niños, que son los que por la mañana se desplazan con mucha más agilidad al centro, a la escuela en el barrio de Santana. Entonces nuestro interés no es otro que contribuir a mejorar nuestra ciudad y responder a las quejas y a las solicitudes que nos hacen los ciudadanos como así lo hicieron en la semana pasada. A parte de la cuestión de la construcción de ese acerado que permita conectar la puerta de Castro, en este caso con el colegio, que a partir del colegio ya hay zona de tránsito peatonal por razones de seguridad vial y que pueden correr riesgo la vida de las personas, como podéis ver si quería ilustraros con imágenes como he mostrado en el Pleno, en el año 2015 existía, donde termina el perímetro de la zona de la urbanización, un socavón tapado con dos adoquines, una arqueta y una alcantarilla, que aquí en este sitio continúa exactamente igual, en la visita incluso peor porque el socavón es más grande, sufrió una caída hace seis días una señora que por suerte no alcanzó gravedad, pero que sí, podría haber causado herida grave incluso el fallecimiento de alguna persona, que no solo la carretera sino que esto es de inmediato, esto se puede resolver en cinco minutos y luego estudiar la posible solución de la construcción de un acerado, pero ya. Entonces esperemos que en este caso la respuesta que ha dado el alcalde pues que cumpla, que cumpla su palabra porque los vecinos vienen reuniéndose y manteniendo reuniones con el área de urbanismo, con el señor Gómez Mena, desde hace dos años y dos años llevan esperando una solución y una respuesta. Gracias.